¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien y bienvenidos a su Alka News favorito. Como siempre, pues ya saben que en cada video informativo hablamos de muchas cosas, así que estar atentos de principio a fin. También quiero agradecerles a los miembros del canal, muchísimas gracias por su apoyo y a los que son nuevos, bienvenidos a esta familia. Tenemos finalmente el parche, la actualización que todos estábamos esperando. Por supuesto, pues esto ya está disponible en todas las plataformas, tanto en PC como en consola. Ahora, en la versión de lo que es la Playstation, el peso es alrededor de los 11 GB, pero vámonos con los cambios en la calidad de vida del juego. Y aquí tenemos, por ejemplo, el mensaje de fuera de los límites, y es que esto básicamente es el tiempo permitido fuera del área del juego, que acaba de aumentarse a 10 segundos. Luego tenemos una alerta de revivir a un jugador, y este va a reproducir un sonido para alertar al resto de jugadores cercanos cuando un jugador haya sido revivido. El tema de la munición, y es que cuando nosotros soltamos un arma, también se caerá lo que es la munición al suelo. En el futuro, pues nosotros cuando pasemos directamente por esa ubicación, vamos a poder recoger automáticamente también la munición. En el caso del botín terrestre, se ha realizado mejoras en la prioridad del botín terrestre para que la interacción con los elementos deseados sea más fácil. Eso también es otro de los cambios. La compra de las estaciones también se ha hecho mejoras, al igual que alerta de eliminación en lo que es el Gulag. Se va a producir un sonido para notificar al escuadrón cuando un miembro del Gulag haya sido eliminado, o hayan eliminado a tu compañero. Esto también es otro de los ajustes que acaban de hacer. Ahora, atentos con esto en lo que es interfaz de usuario y experiencia. En su momento, pues ya saben que se anunció que el registro de combate estaría disponible justamente en esta actualización, en donde ya te iban a contar todas las wins que tengas, es decir, la tabla de clasificación, que empezaría aparentemente desde el día de hoy. Pero tengo que contarles que lamentablemente no será así y les voy a leer textualmente lo que dice. Aunque se anunció previamente lo que es Warzone 2.0, el récord de combates no se lanzará justamente con esta temporada 1 debido a ciertas preocupaciones con la precisión en los datos. Sin embargo, seguiremos trabajando en esta función y en la implementación de tablas de clasificación, proporcionaremos una actualización cuando esté disponible. Así que si aquellas personas que estaban esperando la tabla de clasificación, el récord de combates, las wins que tengas y todo esto, pues no saldrá en esta actualización. Seguramente lo tengamos para la temporada 2. Después tenemos otro de los cambios y esto definitivamente tenía que llegar. Como pueden darse cuenta, este es uno de los operadores que en su momento, pues mucha gente se estaba quejando. Y finalmente es la versión final. Se acaban de agregar estos detalles para que, obviamente, la visión en ciertas ubicaciones o a ciertas distancias sea mucho mejor de lo que era antes de esta actualización. Así que, como ven, esta es la versión final. Y bueno, ahora sí pasemos a ver lo que es el balance de armas y al final les voy a estar dando las correcciones que han hecho a nivel general del juego. En todo caso, tenemos que a nivel general, tanto la Kimbo, la X-12, Basílics y también la .50 han recibido una reducción de daño cuando tu oponente está con las placas. Recuerden que esto, pues, el daño era exagerado a pesar de que se tenían las placas y hacía ver que el Time to Kill no servía para nada, que era muy, pero muy rápido, al menos cuando se utilizaba estas armas. Después fueron corregidos ciertas inconsistencias que tenían cuando nosotros nos colocábamos las placas y a lo mejor le rompíamos las mismas y no te indicaba o no te saltaba el mensaje. Pasamos con la M13B y aquí hicieron un cierto ajuste a uno de los accesorios, en este caso la Bruen BM20, en el cual ya se hicieron las respectivas correcciones. Pasamos con lo que es la Castoff 545 y aquí se incrementó lo que es la velocidad de bala, pero se redujo lo que es la dispersión cuando estamos disparando de cadera. Del resto, pues, se ha incrementado el daño a cortas distancias, al igual que el multiplicador de daño cuando estamos disparando al pecho. Esto en cuanto a lo que es la Castoff 545. Después tenemos a la Castoff 74U y aquí se redujo lo que es el daño a cortas distancias. En este caso se necesita de tres disparos para poder matar, siempre y cuando uno de ellos vaya a lo que es el pecho. En cuestión de lo que es la MX9, se incrementó la velocidad de movimiento, al igual que la velocidad cuando estamos apuntando. Y también el Sprint Fire, esto básicamente es el hecho de cuando estamos corriendo y empezamos a disparar en ese instante, también se aumentó, siempre y cuando llevemos lo que es el cargador de 32. En lo que es la Bell 46, se ha reducido la dispersión mientras estamos disparando de cadera, se incrementó lo que es la velocidad de movimiento y también se incrementó el daño a largas distancias. Luego pasamos con lo que son armas secundarias. En este caso tenemos Basílics, es lo que les estaba mencionando en los cambios generales al inicio. En lo que hay que destacar de la .50, por ejemplo, se ha reducido lo que es la dispersión cuando estamos disparando de cadera, se ha incrementado a un tiro más para que lo puedas matar siempre y cuando le des a la cabeza. También se ha incrementado el rango de daño, lo mismo pasa con el incremento cuando estamos disparando a lo que es el cuello y parte de lo que son los hombros, en este caso los multiplicadores se incrementaron. También lo mismo sucede con la velocidad de bala que le han subido y al final vemos un incremento en el rango de daño siempre y cuando tengamos ciertos accesorios colocados como son los que están mirando ahora mismo que es la SA Longshot y también la SA 50. Luego, atención con este cambio y tenemos en las escopetas y es que antes de esta actualización con un solo disparo le matabas completamente a tu enemigo a pesar de que tenía las tres placas puestas. Ahora ya no será así. Si vas y le disparas y tu enemigo tiene las tres placas no será una muerte instantánea así que vas a requerir de dos. Esto pues es un cambio que se venía pidiendo porque mucha gente pues estaba abusando de esto y bueno finalmente pues acaban de modificar. En la Expedite 12 tenemos ciertas modificaciones. Por ejemplo, se ajustaron ciertas categorías que esto básicamente es un ajuste de categorías no es más que eso, reorganizar lo que son los accesorios. Y al final tenemos lo que es el escudo y aquí tenemos algunos ajustes como por ejemplo la velocidad de movimiento que se ha reducido también se redujo lo que es el daño que ahora será de tres golpes para que lo puedas matar y también la animación de lo que es el movimiento mientras estamos utilizando este escudo se ha mejorado. Al igual que también podemos decir que si estamos equipados con algún cuchillo y nosotros queremos cambiar entre lo que es el escudo y el cuchillo también esto se ha mejorado, se ha pulido un poco más y ya no es tanta interrupción mientras hacemos estos cambios. Luego tenemos estos lanzadores que son básicamente estos misiles que prácticamente ahora pues el hecho de estar apuntando a cierta ubicación ya no va a salir fuera de los límites del mapa y también se ha hecho una mejora en lo que es la visión en la mira térmica. Luego tenemos el ajuste o el equilibrio en algunos vehículos como por ejemplo la reducción del daño por colisión recibido en lo que es el helicóptero pesado especialmente al momento de aterrizar, se aumentó la salud y la resistencia en lo que es el UTV aumento también del daño por caída en el ATV y el UTV se agregó una velocidad de rotación de la torreta personalizada para el APC el tanque ligero y el tanque pesado aumento del daño causado por lo que es la IA a ambas versiones de este LTV distancia reducida que los barcos pueden ser piloteados cuando están completamente fuera del agua salida de vehículos ajustadas para limitar las posibilidades de no poder salir en pendientes pronunciadas esto también ocurría muchísimo y bueno todo lo que pueden ver por aquí ahora pasemos a ver los ajustes o los arreglos o las modificaciones que se han hecho a nivel general de lo que es Wordson 2.0 y también en DMZ aquí les voy a pasar a detallar lo más importante lo que se puede destacar por supuesto les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan a mirar cada uno de estos cambios porque la lista es larguísima pero contarles lo siguiente es que con esta actualización se han añadido los temporizadores para saber cuánto tiempo te quedan en las fichas ya sea de puntos dobles de armas o a nivel general que eso pues recuerden que no estaba presente también dentro de esta misma actualización se podrá activar estas mismas fichas de puntos dobles de experiencia dentro de la misma partida cosa que no se podía esto pues digamos como añadido a esta nueva actualización ahora atentos a este nerf que está sucediendo dentro de Wordson 2.0 y también en DMZ que tiene que ver con los bots el número de bots en las diferentes fortalezas se ha reducido en un 50% lo mismo sucede con el espacio de tiempo entre los refuerzos que viene uno y otro al igual que el número de bots que se ha reducido en un 30% en estos dos aspectos el único bufeo que le acaban de dar es justamente lo que es el mercado negro que justamente pues la parte del blindaje le acaban de aumentar el daño así que va a costar un poco más al final por supuesto mencionarles que ya está disponible el evento que es totalmente gratis se llama Copa Wordson y también el mapa Sheetment que está ahora mismo 24-7 al igual que el modo Rides que ya saben que se requiere de 3 jugadores según se dice que no se va a poder buscar una partida sino que es necesario que invites a tus amigos de lo contrario pues no habrá matchmaking para que puedas jugar con personas de manera aleatoria o eso es lo que están diciendo hasta este momento a no ser que después lo cambien pero es oficial en todo caso pues les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan a mirar al completo la lista de correcciones de errores esperemos que mientras estemos jugando mientras estemos probando esta actualización hayan solucionado la mayoría de cosas si les ha gustado si esto ha sido un aporte para todos ustedes como siempre pues no se olviden de reventar ese like sígueme por redes sociales si quieres apoyarme puedes hacerte ahora mismo miembro del canal les estaré muy pero muy agradecido conmigo nos vemos en la próxima con más chao chao